Venga a ver con el Nemesis Chicuelos Estamos probando, estamos probando Tiene nievecita y todo el rollo Mmm, allá hay dos Mmm, yeah Mmm, baby, come here, bebé Hola, bebé ¿Qué estás haciendo? Toma, bebé Oiga, esa Jill, ¿qué? Bueno, zombies, ataquen Ataquen, ¿por qué? No hay tregua en este mapa De Navidoso ¿Cómo se llama eso? Uy, 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 uy Uy, uy Tomalo Tomalo, bebé Venga para acá Venga para acá, bebé Uy, uy, uy Uy, qué grosería Qué grosería Esos de las linternas son de lo peor Creo que me conviene más masacrar a esta bitch Ya masacramos a esta bitch Y pues que la otra pierda tiempo recuperándose Porque estas de las linternas son un... Son un castre total Entonces vamos a... Son un castre Son un castre Estas de las linternitas, papi Entonces vamos a aplastarla de una vez acá, bebé Porque es que... Ay, Dios santísimo No, ese es... Ese es el poder de Nemesis Que tiene... Que tiene zombies que le ayudan en el mapa Miren tan bacano como decoraron los ganchos Ándale, bebé Ándale, bebé 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 Venga para acá, bebé Para acá, mi vida Mi cielo Mi tesoro Mi querubín Me la liberaron No importa No importa Ay, ay, ay Ay, no pensé No pensé No pensé No pensé Que me lo... Pensé que estaba lo suficientemente lejos Para no tragármelo Me lo tragué con patatas Con patata frita Patata frita Tenemos ya nivel 2 Ojo Tenemos ya nivel 2 Dale 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 ¿Qué está haciendo, bebé? Uy, ojo Ojo Yo creo que es que... Yo creo que es muy bueno ¿O qué? Pero muy... Muy bueno, bitch ¿Me hicieron? ¿Me hicieron? Por acá andan Bueno Rompámosle este motorcito Por acá y... Por acá Eche Por acá Uh... Uh... Bien, bien Ya sabe esquivar Vamos a romperle ese... Uy, ojo Se la pegué Excelente Vamos a romperle ese... Orto a esta hijo de madre Venga, para acá Venga, para acá Venga, para acá Que es muy buena Que es muy buena, bitch Bitch A este man me quiere terminar la máquina Y el zombie se quedó ahí re afk El zombie, man Ustele Este man Sabe cómo es la jugada, ¿no? Miren, miren Es que como la cámara Están de cerca Nice, nice, nice Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Como juegas, bebé Si sabes quién está detrás tuyo, ¿no? Si sabes quién está detrás tuyo, bebé, ¿no? Uy, se dio cuenta Se dio cuenta Bien Pensé que iba a caer en mi treta ¡Dome! Está jodido Me estoy confiando Me estoy confiando mucho Me estoy confiando mucho Creo que me tengo que poner serio ya Se me perdió este bitch Me tengo que poner serio, parceros Aquí definitivamente Si tú no campeas O por lo menos en mi nivel que estoy En mi nivel que estoy Si yo no campeo Pierdo O por lo menos No campear así A lo baila Pero sí estar ahí Como pendiente De la grilla De la people Ah, que este Acá me lo quieren terminar Y los zombies En esta partida Me han servido Para tres cosas Si vieron Si vieron El zombie Se quedó mirando Uy Es que es Es que es Esa de la linterna Venga Esa de la linterna Men Que castre Que castre De personaje Men Ah, que De verdad De verdad Mi amor Usted es bien Castrosita Castrosa Hasta nada más No poder Castrosa Men Castrosa No contaba Aunque tenía Ya No contaba Aunque tenía Ya el este No No contaba Aunque ya tenía Tercer nivel Para romper Palet Cierto Venga Para acá Bueno Dale Zombie Excelente Trabajo en equipo Trabajo en equipo Con el zombie Venga Vamos a Colgarla Acá Por fin El zombie Ayudó Men Por fin El zombie Helpeo Ahí la cosa Bueno Vamos a asegurar Este Esta muerte Mmm Dale zombie Dale zombie Dale zombie Zombie Tú puedes Haz lo tuyo Zombie Haz lo tuyo Zombie Zombie Tengo que Usted tiene que Morir Usted tiene que Morir Ya A lo bien Que si A lo bien Que si Usted tiene que Morir Ya La bicha Tiene que Morir Men Aseguremos Este asesinato Porque Paila Como vieron Esa Ahí estuvo Brutal Ahí si Estuvo Geni 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 Venga Se devolvió Se devolvió Ojo Como puede ser Posible Bien Esta nena Sabe Bien Esta nena Sabe Como es La vuelta Esta nena Me va a tener Acá La de Tiempo Me va a Restruir Llegamos Este Palet Nos demoró Bastante Tiempo Bien 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 Ay Pero si Yo me eché Para atrás Güey O sea Que me Estás Contando Que me Estás Contando Buesta Bich Dios Que Castre Esta Esta Como Como La De La Partida Pasada No Como La De La Partida Pasada Que Casi Que No La Caso Men Esta Bien Hermano Que Se Hizo Uy Ya Ya Se Fue En que Momento Se Me Perdieron Las Oh Porque El Otro Si Vieron Que El Otro Estaba Ahí Como Cerquita Para Por Fin ¿Qué Se Hizo? Ah Así Que No Men Casi Que No Pelamos A Esta Madre Oiga A A Ver Los Zombis Yo Quisiera Saber Quisiera Saber Yo Quisiera Saber Los Zombis Que Papel Han Estado Jugando En My Game Y Dios Me Lo Tragué Con Patatas Con Patatín Patatón Está Bueno Está Bueno El Cotejo Está Bueno No Don Patatín Patatón Don Patatín Patatón Don Patatín Don Patatín Push Este man Como Como Avanza Rápido Se dieron Cuenta Avanza Pero A lo Que Da Ahí Tirado En El Piso Oigan No Sé Por Que Los Otros No Han Terminado Los Motores Ya No Estaba Haciendo La Otra Quiteando A Todo Lo Que Da ¿Qué Paso Sam La No Estaban Haciendo Ni Miércoles Really Really Men Allá Va Alí Mire Mire Ojo Porque Me Van A Tratar Es De Abrir Esta Puerta Eso Ella Casi No Sabe Jugar Se Nota Por Los Movimientos Que Hace Ya Casi No Sabe Jugar Cambio Este Este Man Si Se Descolgó El Y Se La Alcance A Meter Excelente Excelente La Brujilda Que Estar Haciendo Donde Está El Ganchito Por Allá Será Que Lo Alcance Llevar Hasta Allá Yo Si Creo Cierto Yo Si Creo Yo Creo Que Ya Te Vas Para Tu House Ah No Y La Brujita Que Entonces Creen Que Se Fue Se Paseo Ah Por Acá Hay Alguien Pilas Y Las Que Por Acá Alguien Pilas Que Por Acá Hay Alguien Nene Eso 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 venga para acá andale barbón venga bueno por fin gané esta men o sea ya era hora de hacer justicia justicia for me bueno y no se donde quedaron los otros alguien que me diga acá miren esta esta no se ha podido levantar a ver mi amor la brujita si creo que quedo por allá por ese costado de que hablan que mentirosa quien cuéntelo a ver la brujita quedo como por acá a mirenla acá bestia la encontré super fast es un ganchito no hasta tirado está tirado me alcancé eeeh 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 esto es ser tóxicos chicos bueno no sé es que como vengo de otra comunidad del identity cuando no le golpean la silla al que al que murió es normal no o no